Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita tal como es Capítulo 9, Texto 2 Rayavidya rayaguyam Kavitram idam utamam Pratyaksabhavam dharmyam Susukam kartum avyayam Traducción y significado por su divina gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación es la perfección de la religión además es eterno y se practica con alegría Significado Este capítulo del Bhagavad Gita se denomina el rey de la educación porque es la esencia de todas las doctrinas y filosofías que se explicaron antes Entre los principales filósofos de la India se encuentran Gautama, Kanada, Kanada, Kapila, Yajnavalkya, Sandilya y Vaishvanara y finalmente se tiene a Vyasadeva el autor del Vedanta Sutra Así que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía o del conocimiento trascendental Ahora bien, el Señor dice que este noveno capítulo es el rey de todo ese conocimiento la esencia de todo el conocimiento que se puede adquirir del estudio de los Vedas y de las diferentes clases de filosofías Es el conocimiento más confidencial de todos porque el conocimiento confidencial o trascendental entraña el entender la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo y el rey de todo el conocimiento y el rey de todo conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional Por lo común a la gente no se le educa en lo que se refiere a ese conocimiento confidencial sino que se le educa en el conocimiento externo En lo que respecta a la educación ordinaria la gente está ocupada en muchísimos departamentos Política, Sociología, Física, Química, Matemáticas, Astronomía, Ingeniería, etc. Hay muchos departamentos del conocimiento por todas partes del mundo y muchas universidades inmensas pero desafortunadamente no hay ninguna universidad ni institución educativa en la que se imparta la ciencia del alma espiritual Sin embargo el alma es la parte más importante de este cuerpo Sin la presencia del alma el cuerpo carece de valor Aún así la gente le está dando mucho énfasis a las necesidades corporales de la vida sin preocuparse por el alma que es vital El Bhagavad Gita especialmente desde el segundo capítulo en adelante recalca la importancia del alma En el mismo comienzo el Señor dice que este cuerpo es perecedero y que el alma no lo es Esa es una parte confidencial del conocimiento El simple hecho de saber que el alma espiritual es diferente de este cuerpo y que su naturaleza es inmutable indestructible y eterna No obstante eso no da ninguna información positiva acerca del alma A veces la gente tiene la impresión de que el alma es diferente del cuerpo y que cuando el cuerpo se termina o cuando uno se libera del cuerpo el alma permanece en un vacío y se vuelve impersonal Pero en realidad eso no es cierto ¿Cómo es posible que el alma que es tan activa dentro de este cuerpo se vuelva inactiva después de liberarse de él? El alma siempre es activa Si es eterna entonces es eternamente activa y sus actividades en el reino espiritual son la parte más confidencial del conocimiento espiritual Aquí se indica por lo tanto que esas actividades del alma espiritual son el rey de todo el conocimiento la parte más confidencial de todo el conocimiento Este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades tal como se explica en la literatura védica En el Padma Purana se han analizado las actividades pecaminosas del hombre y se ha señalado que son los resultados de un pecado tras otro Aquellos que están dedicados a las actividades frutivas están enredados en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas Por ejemplo cuando se planta la semilla de un determinado árbol éste no aparece de inmediato sino que toma algún tiempo en hacerlo Primero es un pequeño retoño luego adopta la forma de un árbol luego florece y da su fruto y cuando se completa su desarrollo las personas que plantaron la semilla del árbol disfrutan de las flores y las frutas De la misma manera un hombre ejecuta un acto pecaminoso y como una semilla éste se toma su tiempo en fructificar Hay diferentes etapas de ello Puede que la acción pecaminosa ya haya cesado en el individuo pero los resultados del fruto de esa acción pecaminosa aún están por disfrutarse Hay pecados que aún están en forma de semilla y hay otros que ya han fructificado y que nos está dando su fruto el cual estamos disfrutando en la forma de dolor y congoja Como se explicó en el vigésimo octavo verso del séptimo capítulo la persona que ha terminado por completo con las reacciones de todas las actividades pecaminosas y que está plenamente dedicada a las actividades piadosas estando libre de la dualidad de este mundo material se ocupa en el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios Krishna En otras palabras aquellos que verdaderamente están dedicados al servicio devocional del Señor Supremo ya están libres de todas las reacciones Esa declaración se confirma en el Padma Purana En aquellos que están dedicados al servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios todas las reacciones pecaminosas bien sea que hayan fructificado que estén almacenadas o que se encuentren en forma de semilla gradualmente se desvanecen se desvanecen por lo tanto la potencia purificadora del servicio devocional es muy fuerte y se denomina Pavitram Utamam lo más puro de todo Utama significa trascendental Tamas significa este mundo material o la oscuridad y Utama significa aquello que es trascendental a las actividades materiales nunca se debe considerar que las actividades devocionales son materiales aunque a veces dé la impresión de que los devotos se ocupan tal como los hombres ordinarios aquel que puede ver que está familiarizado y que está familiarizado con el servicio devocional sabe que las actividades devocionales no son actividades materiales todas ellas son espirituales y devocionales y no están contaminadas por las modalidades de la naturaleza material se dice que la ejecución del servicio devocional es tan perfecta que uno puede percibir sus resultados directamente ese resultado directo se percibe de hecho y tenemos experiencia práctica de que cualquier persona que canta los santos nombres de Krishna cuando canta sin ofensas siente un placer trascendental y muy rápidamente se purifica de toda la contaminación material esto se ve en la realidad además si uno no solo se dedica a oír sino también a tratar de divulgar el mensaje de las actividades devocionales o si se dedica a ayudar en las actividades misioneras del proceso de conciencia de Krishna gradualmente va sintiendo un progreso espiritual ese adelanto en la vida espiritual no depende de ninguna clase de educación o aptitud previa el método en sí es tan puro que por el simple hecho de dedicarse a él uno se vuelve puro en el Vedanta Sutra 3 2 26 también se describe eso con las siguientes palabras el servicio devocional es tan potente que con tan solo dedicarse a las actividades del servicio devocional uno se ilumina sin duda alguna un ejemplo práctico de esto se tiene en la vida anterior de Narada quien en esa vida resultó ser el hijo de una sirvienta él no nació en una familia de clase alta ni recibió ninguna educación pero cuando su madre se ocupaba en servir a los grandes devotos Narada también se ocupaba y en ocasiones en ausencia de su madre él mismo servía a los grandes devotos Narada dice personalmente en este verso del Srimad Bhagavatam 1525 Narada le describe su vida anterior a su discípulo Vyasadeva él cuenta que mientras hizo de niño sirviente de esos devotos purificados durante los cuatro meses de su estadía él se estuvo asociando íntimamente con ellos a veces esos sabios dejaban en sus platos remanentes de su comida y el muchacho que era quien les lavaba los platos quería probar esos remanentes así que él les pedía permiso a los grandes devotos y cuando ellos se lo daban Narada se comía a los remanentes en virtud de lo cual se liberó de todas las reacciones pecaminosas a medida a medida que él iba comiendo el corazón se le iba volviendo tan puro como el de los sabios mediante el proceso de oír y cantar los grandes devotos disfrutaban del sabor de prestarle al señor un servicio devocional continuo y en Narada se fue desarrollando gradualmente el mismo gusto Narada dice además por el hecho de relacionarse con los sabios Narada adquirió un gusto por el proceso de oír y cantar las glorias del señor y en él se desarrolló un gran deseo de realizar servicio devocional de modo que como se describe en el Vedanta Sutra si uno simplemente se dedica a los actos del servicio devocional todo se le revelará automáticamente y podrá entender eso se denomina a lo que se percibe directamente la palabra Dharmyam significa el sendero de la religión Narada era de hecho el hijo de una sirvienta y no tuvo la oportunidad de ir al colegio él simplemente asistía a su madre y afortunadamente ella les prestaba algún servicio a los devotos el niño Narada también tuvo la oportunidad y simplemente por medio de la compañía alcanzó la máxima meta de toda religión la máxima meta de toda religión la constituye el servicio devocional tal como se declara en el Srimad Bhagavatam Por lo general la gente religiosa no sabe que la máxima perfección de la religión la constituye la consecución del servicio devocional como ya lo hemos discutido en relación con el último verso del capítulo 8 para la autorrealización se requiere generalmente del conocimiento védico pero aquí vemos que aunque Narada nunca fue a la escuela del maestro espiritual y no fue educado en lo que respecta a los principios védicos no obstante obtuvo los máximos resultados que se pueden obtener del estudio védico este proceso es tan potente que incluso sin ejecutar el proceso religioso de un modo regular uno puede ser ascendido hasta la máxima perfección ¿cómo es posible? eso también se confirma en la literatura védica aquel que se relaciona con grandes acharias incluso si no es educado o si nunca ha estudiado los vedas puede llegar a familiarizarse con todo el conocimiento necesario para lograr la iluminación el proceso del servicio devocional es un proceso muy dichoso susukam ¿por qué? el servicio devocional consiste en sravanam kirtanam vishno por lo cual uno simplemente tiene que oír el canto de las glorias del señor o asistir a conferencias filosóficas acerca del conocimiento trascendental dictadas por acharias autorizados con solo sentarse uno puede aprender luego uno puede comer los remanentes de la comida que se le ofrece a dios platos buenos y sabrosos el servicio devocional es dichoso en cada etapa uno puede ejecutar servicio devocional incluso en medio de la mayor pobreza el señor dice el está dispuesto a aceptar cualquier clase de ofrenda que le haga el devoto sea lo que fuere incluso una hoja una flor un pedazo de fruta o un poco de agua todo lo cual se consigue en cualquier parte del mundo puede ofrecerlo cualquier persona sea cual fuere su posición social y ello será aceptado si se ofrece con amor hay muchos ejemplos de ello en la historia por el simple hecho de saborear las hojas de tulasi ofrecidas a los pies del otro del señor grandes sabios tales como sanat kumara se volvieron grandes devotos por consiguiente el proceso devocional es muy hermoso y se puede llevar a cabo con alegría dios acepta únicamente el amor con el que las cosas se le ofrecen a él aquí se dice que este servicio devocional existe eternamente no es como lo describen los filósofos mayabadis aunque a veces ellos emprenden un supuesto servicio devocional creen que mientras no se liberen van a continuar realizándolo pero al final cuando se liberen se volverán uno con dios esa clase de servicio devocional temporal y contemporizador no se acepta como servicio devocional puro el verdadero servicio devocional continúa incluso después de la liberación cuando el devoto va al planeta espiritual del reino de dios ahí también se dedica a servir al señor supremo él no trata de volverse uno con el señor supremo como se verá en el vagabat gita el verdadero servicio devocional comienza después de la liberación después de que uno se libera cuando uno se sitúa en la posición brahman brahma buta comienza el servicio devocional de uno nadie puede llegar a entender a la suprema personalidad de dios mediante la ejecución del karma yoga yana yoga astanga yoga o cualquier otro yoga independientemente puede que mediante esos métodos yogicos uno progrese un poco hacia el bhakti yoga pero si no se llega a la etapa del servicio devocional no se puede entender lo que es la personalidad de dios en el srimad vagabat también se confirma que cuando uno se ha purificado mediante la ejecución del proceso del servicio devocional especialmente mediante el proceso de oír el srimad bhagavatam o el bhagavad dita de labios de almas iluminadas puede entonces entender la ciencia de krishna o la ciencia de dios cuando el corazón de uno se limpia de todas las tonterías puede uno entonces entender lo que es dios así pues el proceso del servicio devocional el proceso de conciencia de krishna es el rey de toda la educación y el rey de todo el conocimiento confidencial ese proceso es la forma más pura de la religión y se puede ejecutar con alegría sin ninguna dificultad por lo tanto uno debe adoptarlo con alegría de la educación de la educación